Gente, como ustedes sabrán, me he comprado el Hearts of Iron 4 y estoy aprendiendo a jugar en el canal morado con la guía de ustedes y esta es una de las partidas que ha salido en estos días que he estado haciendo directo así que bueno, si saben, ya si quieren ir a consumir los directos pueden ir a la descripción del video y encontrar ahí el canal de la plataforma morada en la que estamos haciendo directos ahora sí, les dejo con esta partida, es una partida en la que me guiaron para hacer una White Rusia al final no la terminé nunca porque ya tenía como 5 horas de directo encima y no quería alargarme demasiado así que bueno, les dejo con esta partida y bueno, suscríbanse, bye Acá tiene que haber una ruta que sea follarme Stalin Magullados pero no vencidos Equipo absoluto en producción, vale, empezamos bien gente, empezamos excelente Oh mierda, no le hablicemos de lo de la paranoia de Stalin, que mierda es lo de la paranoia No hijos de puta, que me van a hacer, no parece que voy a jugar con Ecuador, no voy a dejar eso Unificación de los exiliados, vale Que mierda, vale este porque suena turbio El valor de paranoia es más de 25, se producirán eventos de purga aleatorios Cuanta más paranoia haya, cuanto más días tenga ese valor, más probable será que se produzca una purga Si el valor de paranoia es más de 75, puede producir grandes eventos de purga, coño de la madre ¿Cuál es el que se supone que tengo que dejar vivo? A su cough, voy a intentar mantener ese nombre en la mente la verdad Intentar, nomás les aviso No sé, no se parece, diga No, nada que ver, a tu puta casa muerta Igual es como gracioso el hobby porque O sea, tipo estoy acostumbrado al Victoria Y en el Victoria tienes que ver que tu población viva bien Ajá, que si esto, que si lo otro Y el de acá juegas a destruir a tu población Y a matarlos entre todos Es gracioso En el Victoria juegas para que vivan bien Y en el hobby juegas para que vivan horrible Trotsky llega a Moscú Oh my gosh ¿Y este huevón quién es? August von Mackensen Llega chat, boludo ¿Qué tienen ese sombrero? Es una calavera Era un mariscal real Ah, mira tú Llega chat, boludo Tiene el bigote grandote, boludo Lo tiene enorme Represión en Siberia No No van a follar Oh no Lo acusaron al pibe Tengo 55 de paranoia Aumenta 40, hue ¿Qué opinas al respecto? O sea, llegamos a 95 de paranoia Van a matar a alguien aquí definitivamente, ¿no? ¿Lo salvó, huevo? ¿Renta? Promi si renta, huevo ¿Te arriesgas? Obvio, hermano Menos 15 de poder político Puta madre Yosif Stalin Puta madre Me imagino que le pongo play Paso una hora Y se explota todo esto Porque yo no puedo seguir tomando los focos nacionales De esta cosa O sea, según el juego ya estamos en guerra Toca jugar con Ecuador Gente, es que no he jugado con mi Primero se sufre con el país de origen Luego se aprende a jugar Esa es la regla de los juegos de Paradox, boludo Play, play y explotó ¿Crayó? No Weón, esto va a ser un desastre Petición de ayuda Pasarme al joy fue el peor error de mi vida Lo más aviso Italia quiere ayudarnos Otra división es eso Hazlas como voluntaria Se meten los Se meten los japos Dime que sí ¿Qué mierda con España? ¿Cuántos bandos hay en España? ¿Cuatro? Vale, se metió Japón Vale Insurrección nacionalista De la República de Azerbaiyán Vale Turkmenistán se independiza también Kirguistán Grande Igual uno un poquito más grande Weón, no sé Mira que hay países grandes Acá en esta zona, ¿no? Tienen que independizar Los que tienen dos ciudades, boludo Consejo para ganar la guerra Si ve el resto No te espaldas Como en las guerras del Victoria Se trae una buena cantidad De inversiones En atacar zonas cercanas A la línea ferroviaria Que llega hasta Moscú ¿Cuál es la línea ferroviaria Que llega hasta Moscú? Ah Mira tú Ah, pero literal Es un tren, weón Para todo el O sea que si tomo esta huevada Probablemente Se pudre todo, ¿no? Igual decía que hay un centro De suministros Y está conectado por trenes Hasta Hasta por acá Y el resto de mis trenes Son una basura También te digo Bueno Pero solo hay un tren Que va desde Moscú hasta acá Tipo si lo agarro El resto se quedan sin suministros Me imagino, ¿no? Ucrania Ya era hora Ya era hora, weón Un país importante Un país importante En el asunto Por fin Está cerca de Moscú Y todo Por fin ¿Qué sigue? Ah, violorrusia ya salió Y bueno Pasaron cositas Pero ya, weón Ya era hora Solo falta Kazajistán Acá enorme Grandote Como solo es Kazajistán Weón Y ya está, weón Mira, acá está mi estrategia Vengo por acá Vengo por acá Laboramos, viejo Laboramos A chambear, weón La estrategia Es quedarse sin manpower Y luego llorar Porque no se le recuperan Las tropas No, no, no La estrategia Luego de eso Va a ser hacer Sercar una campaña De natalidad, weón Nada, esto llevan 20 años Corriendo, weón Ya Camina un poquito más rápido Hermano, por favor Esto es parte de una estrategia Esto es parte de una estrategia Cubic Esto es parte de una estrategia, weón Let him cook Sí, 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 sí No ataques por Siberia Weón Let me cook I am fucking, weón Esta es la estrategia folladora Ustedes no la comprenden todavía Porque son jugadores novatos de hoy, weón Explotó Creció el fuego Aquí apareció, pues, mi ñaña Aquí por fin Ya era hora, weón Ya era hora, weón Ya era hora O sea, mira Aquí marca la diferencia Pero por favor O sea, Kazajistán Ahora agarra Corre para arriba Y ya está O sea, es tan sencillo como esto, weón O sea, esto estoy esperando Hace tres años Estoy esperando, weón O sea, tan sencillo como eso No era, weón Ahí Kazajistán Hace la clásica De click derecho Click derecho, weón Y ya está, weón Tan grande No pasa nada, weón La cosa es que estorbe, weón Gente, mi primera bolsa, gente Ya, ¿qué se hace después de hacer una bolsa? Click derecho pa'lante, ¿no? Vale Estamos perdiendo contra tropas embolsadas, gente Estos de acá están con toda la organización Manpower y suministros del planeta Aquí se está guiando toda la logística del país, weón Toda la gente saludable va aquí, weón Si fallan en esta misión son una basura, weón Los disuelvo y los mando a todos, aviso Ahora es cuando se independiza un país de por aquí ¡Hostia! No tenemos ni información, weón Ni paradoxo Ni información de este país, weón O sea, yo les dije que todo esto era parte de una estrategia superior Y ustedes no me creyeron Ustedes no confiaban en mí Nomás les aviso, weón Mira, aquí está mi segunda bolsa, weón ¿Qué opinas? Te la dedico, Kevin, a ti No confías en mis incursiones en la Siberia, weón Mira, estos caballos de aquí No tienen gente, pero tienen corazón, weón Click derecho, Moscú Y todos estos cojudos Mira, todos estos cojudos los saqué de acá y siguen acá No, son unos abusadores Todos estos de acá hay que ejecutarlos a todos Nomás aviso, weón Nah, si somos buenísimos ¿Qué se puede hacer, hermano? Es que soy muy bueno en esto ¿Tú qué quieres que te diga? Nací yo en las oficinas de Paradox Yo nací, weón Ah, tenemos tropas acá Click derecho, Moscú ¿Ya lo tomamos? Sí, ya lo tomamos Qué grande, hermano Mira cómo se aligeran los suministros en la zona Solo en esta zona Porque el resto son una basura, weón Vale, ¿por dónde están los trencitos? Vale, aquí ya empiezan a haber más trencitos Y llegamos, weón Y ahora sí, este Nuestro pan es de Tallinn Igual aquí también te digo O sea, si no tienen el país en la basura No se rinden, ni a palo Uy Gente Se fugaron Gente, se fugaron ¿Qué carajo? O sea, tú te imaginas Lo que tiene que estar pensando Este man Cuando vea Que una brigada de mierda Tomó su capital Se corta la chota, weón Estos cojudos de aquí Los mandé hace dos años Los mandé a caminar, hermano Siguen aquí O sea Se movieron de aquí a acá Mis giga Mis pelados gigachat Caminaron Tomaron trenes Avanzaron Y están tomando todos los trenes del país Los de acá Nah Estos son unos criminales de guerra, hermano Weón, escréense las multicuentas Porque acá vamos Nah 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 Gente, es que yo juego demasiado a esto, hermano Tengo como cuatro horas, boludo Pero, o sea, ya hice Nah Nah Gente, acabo de hacer una bolsa triple ¿Qué opinan al respecto de mi bolsa triple? Viene, tomen la captura Vale El Joseph Stalin parece que se va a rendir Porque Tu ejército son un grupo de cojudos Que no pueden invadir una provincia aislada En Stalingrado Ah, está acá Fuga Kazajistán llega No, están yendo para arriba No, son unos No, estos tienen que pedirlo Estos tienen que solicitar unas disculpas, hermano Disculpas públicas ante todo el pueblo Gente, no hay un comando, boludo Ya, la verdad es que ya me cansé Si quiero terminar esto Porque, tipo, ya ¿Cuánto llevo directo? Oh, casi las cinco horas, boludo Annex Rus Me creció el juego La verdad En lo que me respecta Creo que voy a pedir un pequeño rembols No, no, no